Se sabe que los tiempos para los que laburan en la tele son vertiginosos, Doña. Se convive con bastante adrenalina e incertidumbre en el marco de una dinámica de cambio permanente, ¿vio? Y eso parece estarle pasando ahora a nuestra compañerita Edith Hermida, quien hace tan solo unos días, después de un enero a puro ritmo escénico en Bendita, se retiraba a gozar de sus vacaciones y lo anunciaba como una iva que está en la cresta de la ola mediática. Edith Hermida, bienvenida. ¡Hola, Edith Hermida! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Edith Hermida? Bendita, bendita. Muy contenta porque mañana empiezan mis vacaciones. ¡Te tienes que ir! Vuelve Beto y te va a vos. Claro. ¿Beto vuelve lunes? Beto vuelve lunes, yo me voy mañana, pero yo me voy ocho días. Ocho días. La rata. Cuando yo arrancí con Beto, él se fue instalando, se asentó como conductor. Hoy es uno de los conductores más importantes de la tele argentina. ¡No! Y yo lo fui acompañando. Es un placer trabajar con él. Te digo, yo que soy... Es verdad. Y después apareció bendita. Claro, y medio como que nos instalamos los dos, crecimos los dos. Él como conductor. Es como que nos instalamos los dos, crecimos los dos. ¡Ay, te dejó! Si bien no pasó mucho tiempo de aquellos momentos de gloria, hoy las cosas parecen estar cambiando en bendita para nuestra querida Chirusa. Y ante la palpable posibilidad de que la blonda Mariela Fernández se quede con su silla en el panel, parece haber decidido encarar nuevos rumbos para probar suerte. Por cierto, no sabemos si fue de puro atolondrada, pero se la vio bastante desbocada en lo de Julián Weich. ¡Viene Edith Hermida! Señoras y señores, con el color del amor. Chau, chau, adiós. Porque en bendita me tratan mal también. Porque en bendita me tratan mal también. No. Sí. Mirá, de acá te vas para bendita. La tratan bien, por favor. ¡No! Tenemos fotos de tus amores acá, de tus no amores. Mariela Fernández, que es tu no amor. Qué linda estás. Te vas a vengar en el programa de Beto. Chau, chau, adiós. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? La última vez que mentí ayer. ¿Ayer? ¿Sí? Ay, qué... Igual yo no soy muy mentirosa, para ser sincera. ¡Ale, buen b***o! ¿Recibe dijo ayer? Dijo, no, pero no mentí. No, pero ¿sabes por qué? Porque meto la pata yo, meto la pata de... Tenés poco filtro. Sí. ¿Para quién son? La carta documento, la, la, la... Eh... Los flores y los bombones. O la fosa de cocodrilo. A cruzar los dedos. Fosa de cocodrilo. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Segundo. Evelyn. Lo que dice es fuerte. Carta documento, eh... A granata. No me hagan granar. Perdón. Las flores y los bombones se los mando a Feynman. ¡Ah! Edith. Edith, hermida. Hormiga. Y bombones le mando a Maica Migorena, que me encanta. La carta documento se la mando a Maglietti. Me muero, me muero, me muero, me muero. Porque tiene la cola que a mí me gustaría tener. Lo dejo a tu criterio. Y la fosa de cocodrilo lo mando al señor Beto Castello. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Qué te hizo? ¿Verdad que no tenés que ir para allá? Sí, pero porque él me... Yo me fui una semana y media de vacaciones, Julián. Mirá lo que me pasó. Una semana y media de vacaciones. Y se cerruchó en el piso. Me cerruchó en el piso. Apareció esa yegua. Apareció la yegua y la puso en mi lugar. ¡No! Chao, chao, adiós. ¡Ah! Yo no estoy enojada con la yegua, estoy enojada con él. Sí, con Beto Castello. Tenés que agarrar. ¿Te animarías a un Itacaso? Porque yo la renuncia no la presento ni loca. No, que te echen. Que me echen. Chao, chao, adiós. Y así están las cosas. Parece que Edith está abriendo el paraguas nomás. Porque a pesar de no interesarse por preparar ni un huevo frito, no dudó en ir a figurar un rato a un programa de cocina y vociferar su verdad a los cuatro vientos mediáticos. Todo sea por sacudir un poco el avispero y empezar a armar un plan B por si se le termina de complicar la cosa en bendita, ¿viste? ¡Oh, bomboncito! Te la coge, te la lleva a dos cuadras en el pingo. Exactamente. Pero como ese pollo. Me falta la copa de vino a mí. Si vos le tirás onda, te va a tener que tomar el mate. Dale, Dakota Johnson. Ahí está. Increíble. ¡Tía, tía! Me ríe, así a perdóname. Chau, chau, adiós. ¡Qué horror esto! ¿Viste lo que tiene? Yo veo que se agarrajo. ¿Por qué hablan así? Y en las reuniones de producción dicen, se sienta al lado mío. Dice, yo creo que nosotros tendríamos que empezar a ver con él la geografía. El panel que se vaya a reubicar. Si ya habla como de fuera del panel. ¿Qué quiere el canal? Quizá, ubicarlo un poquito. A ver cuál saluda a Reina mejor. A ver. Sí. Máxima Ferriguita. A ver, Mariela. Pero el daño no hacía falta. El daño no hacía falta. Acá, ¿sabés qué? Antes te gustaba todo lo que hacía. ¿Eh? Antes te gustaba. Es pasar el tiempo. Son 10 años, nena. Son 10 años. Con mi tetita angustia. Se quedó en un ciclo. Se quedó en un ciclo. ¿Te gustaba ahora? No te gusta más. Una cosita nomás. Lo bueno que dijo es que tanto vos como ellas ya se instalaron como con tu foto. No se instalaron. La negra que fue asistiendo a un pato con ella. Otra que D'Alessandro. Se peina sin salir de la foto. Otra que D'Alessandro. ¿Viste que D'Alessandro la semana pasada? ¡Qué graciosa! Se ríe de esa grima. ¿Qué graciosa qué es? A mí me llamó poderosamente la atención que le manda flores y bombones al señor Feynman. Quien ha... Tiene razón, no lo había pensado. Y ya está ahí queriendo... Todas las estupideces que dice. Está queriendo seducir a Weich, le tira alabos y el ojo a... No había pensado. A Migorena. Ya es que clara que la tiene. Todo bien con Mike, pero... Está bien con Mike. A Mike a Migorena. ¿Cómo que estás acostumbrada a dirimir entre señoritas? Por eso. ¿Quieres preguntar eso? ¿Qué pasa, Leandro, cuando está en una situación así? Apacigua las aguas. Una se va. ¿Y cómo se va a las aguas? Mirá que Leandro sabe. ¿Una se va? ¿Una se va, no? Siempre me lo dijo, Leandro. No podés estar todo el tiempo negociando. Queda una. ¿Y cómo se hace? Pasaron con varias situaciones. Sí, sí, lo saben. Lo saben y siempre una se tiene que ir porque... Lo has hecho, lo has hecho. Sí, sí, sí. Si no, el clima de trabajo no es el mejor. Claro, la manzana podrida... No, no, sí, sí. No, 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 yo no le digo eso. No es una forma de decir. Claro, yo digo que cuando empiezan los quilombos es mejor que una sebácea. Sí, sí, sí. ¿Y quién elige? Y cuidar la armonía. ¿Quién elige? El jefe. ¿El jefe elige? Beto. ¿Y qué mide para elegir? ¿Productividad o feeling? No, en mi caso, facturación. ¿Vos sí que le preguntemos a los anunciantes? ¿Qué es lo que le llamó? Qué genia, Maru. Ojalá quede para siempre. De las mañanas de 5 a la gloria. ¿Pesésse ahí? ¿Cómo? Para no quedar como un maleducador. Bendita. Maru siempre tiene eso que no tiene las conchetes. Calle, cordón y brevedad. Muy bien. Muy bien. Perdió. Pica y pica. Edita ha llevado bien la conducción. Pero Mariela es lo más. Yo la veo todas las mañanas. Muy bien. No es así esto. De banco, Maru, por ser del oeste. ¿Qué haces? La producción tiene algo contra mí. Porque son todos una manga de botones. ¿Cómo? No, nada. La producción. ¿Le pega la producción? ¿Le pega la producción? Sí, acá la gente dice, Teto, hacete las tetas. Se me lo voy a hacer pronto. Pronto, pronto.